¡Hola! ¿Son realmente recomendables los parques caninos? ¿Alguna vez os ha pasado algo desagradable dentro de ellos? Pues bien, vamos a tratar este tema tan importante para nosotros en el tiempo que nos toca Primero porque ya sabéis que no se pueden tener los perros sueltos en la ciudad Y según la ley de bienestar animal, el artículo 11.3 Dice que para el bienestar animal, los animales, los perros en este caso Tienen que estar por lo menos una hora al día libres, sueltos para su esparcimiento Y disfruten fuera de donde duermen habitualmente o su jaula o su casa o donde fuere Esto quiere decir que los parques caninos son altamente necesarios en los tiempos en el que vivimos Y más en las ciudades Por lo tanto, y digo más, el artículo 15 se refiere a las zonas de esparcimiento de esta misma ley Y dice, y leo textualmente, que las administraciones públicas deberán habilitar jardines y parques O espacios idóneos debidamente señalizados tanto para el paseo como el esparcimiento de los animales Lo más importante, que cuidarán de estos espacios que estén en perfectas condiciones de seguridad e higiene Esto quiere decir que el ayuntamiento tendría que estar cuidando y velando por la seguridad e higiene de los parques caninos Dios mío, ahora pensaréis, pues mi parque canino lo tienen olvidado Sí, efectivamente, ahora vamos a pasar a hablar de eso En este vídeo quiero dar, arrojar un poco de luz de la realidad en España de los parques caninos Pros y contras de los parques caninos Que tenemos que tener en cuenta cuando acudimos a estos parques Y para empezar a entender el tema un poquito Me gustaría diferenciar que es un pipicam y que es un parque canino Veamos, un pipicam que normalmente se confunde o se utiliza para lo mismo Estos dos términos, un pipicam es un sitio que normalmente se lleva al perro a hacer pipí y caquita Sus necesidades fisiológicas Bien, pues no tienen en cuenta el esparcimiento del animal Por lo tanto, siempre se han hecho un pipicam, espacio reducido, pestoso y mal diseñado Sí, repito, mal diseñado Los señores que hacen este tipo de parques no tienen ni idea de cómo funciona un perro Bien El pipicam al final se resume en un palito donde al final ningún perro hace pipí en el palito Y todo está lleno de caca porque los ciudadanos incípicos no recogen o no recogemos las cacas de nuestros perros Vale Un pipicam no es un parque canino ¿Qué es un parque canino? Bien Un parque canino es un sitio dedicado al esparcimiento y desahogo de nuestros perros Un parque canino tiene que gozar de una valla perimetral lo suficientemente alta para que impida el salto de nuestros perritos Tiene que estar separado a ser posible los grandes, los perros de más de 10 kilos y los perros pequeños de menos de 10 kilos separados entre sí Muy importante, muy importante es el área del parque canino Actualmente la legislación señala que tiene que ser más de 2.000 metros cuadrados Más de 2.000 metros cuadrados quiere decir que la mayoría de los parques caninos que hay en España están incumpliendo normativa 2.000 metros cuadrados aún así depende del núcleo de población donde se sitúe ese parque Queda extremadamente pequeño también Y nos puede acarrear otro tipo de problemas como los que voy a enumerar a continuación Uno El problema de los parques caninos pequeños es que los perros primero no quieren entrar en los parques caninos Porque se sienten agobiados, apretados, porque se pueden producir peleas, golpes Y la verdad hay muchos perros que no les gusta el agobio con otros perros Les pasa como a las personas Al producirse tanta masificación perruna hay perros que directamente no quieren entrar a un parque canino Por lo tanto, entre las peleas que se pueden formar por la gran masificación que se produce de los perros Es un sitio bastante incómodo al que acudir cuando es muy masificado y muy pequeño Dos Normalmente el parque canino como contra está desprovisto de todas las cosas que lo caracterizarían como parque canino ¿Qué quiere decir? Sombra, quiere decir papeleras, fuente de agua, bancos Un mantenimiento mínimo o esa doble puerta de entrada y de salida que tienen que tener todos los parques por seguridad Ante la escapada de un perro No es lo mismo que se escape el perro que el perro tenga que superar dos puertas para salir Destacaría en este tema el asunto de la sombra Normalmente en Andalucía a las 3 de la tarde es imprescindible el tema de la sombra Un árbol no cuesta tanto y nos ayuda a todos por favor O un techado tampoco cuesta tanto y nos ayudaría a todos Los perros se pueden morir de un golpe de calor y sus dueños también nos podemos morir de un golpe de calor Otro punto interesante sería el punto 3 que sería falta de mantenimiento de estos parques Mirad, hoyos enormes, desmesurados donde una persona puede caer y romperse un tobillo O un perro fracturarse una mano, una pata También hay que decir que la cantidad de hoyos que hay y la profundidad de hoyos Es absolutamente culpa de los dueños de los perros que dejan, porque yo no dejo Que dejan que hagan hoyos gigantes porque están con su móvil viendo el facebook en vez de estar vigilando a su perro O están de cotilleo con los amigos en vez de vigilar a su perro El tema como los charcos, los charcos cuando llueve se forman charcos Y al final se convierten en súper barrizales donde los perros caen, rebotan y ellos se lo pasan muy bien Pero luego no reconocemos a nuestros perros porque están llenos de barro y luego hay que llevárselos al piso Señores de mantenimiento, la gravilla existe Se echa gravilla, arena o un drenaje que sería lo mejor, pero a nivel baratuno vale la gravilla Muy importante el tema de las vallas rotas Las vallas rotas, un perro puede escapar De hecho se han producido bastantes casos en los que los perros escapan del parque canino Ocasionando posibles accidentes o la pérdida evidentemente del animal A la falta de mantenimiento habría también que decir sobre la recogida de excrementos de los animales Bien, eso es cuestión del usuario el recoger las cacas de los perros Efectivamente, cuántas veces hemos entrado a un parque canino nos encontramos que está lleno de cacas Por favor, eso es falta de civismo absoluto de los usuarios del parque Punto 4 El incivismo del usuario Creo que todo lo que voy a decir en el vídeo se resume en el incivismo y la inconsciencia y poca sabiduría de los usuarios de los parques caninos Y ahora justifico Tanto las cacas como los hoyos Como traer comida al parque para tu perro como chucherías y tal Como jugar con la pelota con tu perro O traer perras en celo a los parques caninos Ocasionan multitud de problemas desagradables que nos podemos encontrar como usuarios del parque En todos los parques viene una serie normativa a la que tienes que hacer caso Como este caso de perras en celo Una perra en celo no puede entrar Y tengo tres perras Que cuando entran en celo no pueden entrar al parque canino Porque primero es un estrés muy grande para las perras Y segundo, los perros se vuelven locos y ocasionan peleas Lo mismo sucede con el juego y las pelotas o juguetes con nuestros perros Por favor, la posesividad de los perros sobre su juguete existe Y el perro no quiere compartir su juguete Por lo que también ocasiona otras peleas Tenemos que ser cívicos Y si queremos jugar con la pelota Señores, hay que proponer otras medidas Y volvemos a la medida número uno Los parques de perros son demasiado pequeños Y bueno, un saludo a Bárbara Guerra Que le ha encantado uno de mis vídeos Y me encanta que os estén gustando las cosas y los temas que estamos tratando Si queréis que tratemos otras cosas Trucos o cualquier cosa de vuestro interés Escribidme a correo, escribidmelo en los vídeos Y con muchísimo gusto os lo pondré en el canal No olvidéis suscribiros si queréis seguir teniendo noticias mías Y nada, un super beso No olvidéis suscribiros si queréis